Con la segunda etapa de este cordero, Guardones, el primero de 15K. ¡Vamos, Llanos! Y jugando en cálculo. ¡Aguante, Llanos! ¡Venga, Gérard! ¡Venga, Gérard! ¡Venga, Gérard! ¡Venga, Gérard! ¡A ti, soy gris, por ti! ¡Venga, el presidente! ¡A ti, soy de amor! ¡Respírtame a él, a ti, no! ¡Bien, Gérard! ¡Bien, Gérard! ¡No hay otra vez! ¡Venga, Gérard! ¡Venga, Gérard! ¡Venga, Gérard! ¡Venga, Gérard! ¡¡Venga, Gérard! ¡Venga, Gérard! ¡Venga, Gérard! ¡Venga, Gérard! ¡Come, Gérard! ¡Se hará home en camp Estados Unidos! ¡Se hará coertainees! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Chico, pene! ¡Chico, pene! ¡Vamos, macho! ¡Alecárgal! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Alecárgal! ¡Gracias! ¡Hist Gesicht! ¡No hay! ¡Gracias! ¡Stopy! ¡Aberto! ¡No hay lo que es ! ¡A Márkord! ¡Hit V Need Abrega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!